Hola a todos, para los que no me conocen mi nombre es Natalia Ospina Hoy vengo a contarles otro testimonio de mi vida porque creo que las cosas que vivimos y por las que atravesamos son para contarlas para que otras personas puedan aprender de esto y para que Dios se glorifique en medio de él Hoy quiero contarles a los que no sabían que yo fui modelo desde hace muchos años Hace poco puse un post en mis redes sociales, en Instagram Hablando de esto y mucha gente me dijo que no sabía Entonces siento que es momento de contarlo y que ustedes sepan qué fue lo que yo fui antes, en qué momento lo dejé, por qué lo dejé y lo que soy ahora Voy a tratar de resumirlo lo que más pueda, pero aquí va mi historia Empecé desde que era muy pequeña en el modelaje Digamos que al comienzo tenía 3 años cuando empecé, solamente era hacer comerciales de televisión, fotos Mi mamá la empezaron a llamar y le decían Ay, puedes traer a tu hija para un comercial, vamos a hacerle un casting Ella fue la que me llevó y a mí me gustaba desde chiquita, desde muy pequeña Me encantaban las cámaras, sonreír, posar, tomarme fotos, que me tomaran fotos Y esto comenzó de esta manera, cuando ya cumplí 14 años quise entrar a una agencia de modelaje Para poder empezar a aprender sobre esto y hacerlo un poco más profesional A los 15 años entré a un concurso de modelaje con una agencia que se llamaba Casting Models Y ahí fue donde realmente comenzó mi carrera Empecé desde los 15 años, muy joven Pero empecé a asistir a fotos, a aprender cada vez más comerciales, algunas pasarelas Y todo esto hacía parte de la carrera Sin embargo yo estaba estudiando en el colegio Entonces tenía que hacerlo como en las tardes O a veces faltaba al colegio cuando era algo muy importante Pero lo hacía poco a poco Aunque cada vez entre más crecía Más me empezaban a llamar, más me empezaba a gustar a mí Más empezaba a aprender Entonces quería ir más y más y más y más Cuando me gradué del colegio conseguí un contrato con una agencia fuera del país En Estados Unidos Entonces esa agencia se llamaba Deco Models Me contrató a mí, conseguí una visa de trabajo Me fui fuera del país para trabajar como modelo Esto fue en la Florida, en South Beach, en Miami Entonces empecé a trabajar como modelo Fotografía, comerciales, pasarelas Muchas cosas que empecé a hacer Y al tiempo que hacía eso también viajaba a Colombia Y trabajaba en Colombia como modelo Entonces estaba entre Estados Unidos y Colombia Siempre trabajando como modelo Sentí que mi carrera empezaba a crecer cada vez más En ese tiempo también además de hacer modelaje y ser modelo También me invitaron a reinados Entonces empecé a participar en algunos reinados Cuando cumplí 19 años en Colombia Me gané un concurso que era para comenzar una nueva agencia De un canal conocido en Colombia que se llama RCN Y ese canal creó una agencia de modelaje Yo gané ese concurso, fui la primer modelo de RCN Models Y ahí arrancó una carrera aún mayor, superior a la que yo tenía en ese momento Entonces empecé a salir en revistas, empecé a salir en artículos Y a raíz de todo esto Luego cuando me llamaron para los reinados Empecé a ir a los reinados a representar a Colombia fuera del país Asistí a muchísimos reinados Fui a uno en Ecuador que se llamaba el reinado del ecoturismo mundial En ese quedé como muy reina Luego algo sucedió con la reina Me pasaron a ser reina También asistí a un reinado internacional que era Miss Beauty of the World Y en ese tiempo gané para ir a representar a Colombia en China Viajé a China, participé Éramos muchísimas competidoras entre todas estas Yo quedé de terceras Quedé de primera princesa Tuvimos fotografías y muchas cosas Y eventos a las tres ganadoras En China lo realicé Luego regresé Estuve en otros reinados Fueron varios reinados los que participé Luego estando en Colombia Todo esto que yo les estoy contando Era mientras estaba con el contrato de la agencia en Estados Unidos Entonces yo iba y venía Me la pasaba viajando y trabajaba en las dos partes En Estados Unidos y en Colombia Mi carrera empezó a crecer muchísimo Participé en Miss Mundo Colombia también Quedé de primera princesa Luego de eso entré a participar en un concurso que hacen Para ser señorita Bogotá Que es la capital de Colombia de donde yo soy Para participar y ser señorita Bogotá Para el Miss Colombia Y luego poder ir al Miss Colombia Que luego es el Miss Universo En ese momento cuando entré a ese concurso Después me descalificaron Porque ya había representado a Colombia fuera del país Más de dos veces Y al haberlo hecho En ese tiempo no podía Participar por ser señorita Bogotá Y participar en el Miss Colombia Entonces salí de ahí Seguí como modelo Digamos que participé en muchas pasarelas Estuve en ferias de moda En el Círculo de la Moda Colombia Moda Mi fuerte no eran las pasarelas por mi estatura Yo no soy una persona bajita Pero para el mundo del modelaje Sí soy una persona bajita Mido unos 72 centímetros Entonces me enfoqué un poco más en fotografía En presentación Estando con estas agencias Y con toda esta experiencia Que estaba ganando Me empezaron a formar Estuve también teniendo la oportunidad De formarme en un programa Que tuvo ese mismo canal Del que les conté Que se llama RCN Tenía un programa Que se llamaba Estilo RCN Ahí tuve la oportunidad De estar algunas veces Y todo esto Hizo que mi carrera Empezara a crecer más Y más Y más Y más Y yo sentía que estaba diseñada para eso Mi carrera seguía creciendo Y luego entré con otra gente Que se llamaba Grupo 4 Empecé a participar en más cosas Cada vez más campañas Más fotografías Y así mismo también Lo que me pagaban Pues cada vez era más alto Entonces yo decía No, esto es lo que es Y esto es lo que Lo que yo quiero hacer Lo que me gusta hacer Y en lo que soy buena Desde niña Como comencé con ese sueño Y yo veía en televisión Y decía Yo quiero ser así Yo me acuerdo que Alguien en mi familia Siempre me molestaban Y me decían La modelo de la televisión Chiquitica Súper chiquita Y yo decía Sí, la modelo de la televisión Y eso era lo que yo quería hacer Y era el sueño Que yo tenía en ese momento Seguí creciendo, creciendo Entré a estudiar diseño de modas Entre todo esto que yo les cuento Para no dar fechas exactas Porque si no se nos hace La historia larguísima Entré a estudiar diseño de modas Estando en la mitad De diseño de modas Porque me ha encantado Siempre la moda Me encanta crear Me encanta Todo lo que son con las prendas Y me encanta coser Me encanta hacer todo esto Dejé la carrera en la mitad Y dije No quiero continuar Porque siento que esto No va a servir para nada A mí me empezaron a decir Eso no sirve para nada Te vas a volver costurera No te vas a convertir en nada Y me salí de esa carrera Entré a estudiar lenguas modernas En una universidad Esto lo empecé a hacer virtual Porque ya no podía hacerlo presencial Por mi carrera de modelaje Y llegué hasta séptimo semestre Entre todo Todo esto De una carrera exitosa De modelaje Empecé a sentirme vacía Yo empecé muy pequeña Y empecé a crecer en este mundo Empecé a tener problemas De trastornos alimenticios Porque cuando tú estás creciendo En modelaje Y hoy en día dicen No, el modelaje a ti no te dice Que tienes que estar delgado A ti no te dice Que tienes que tener un peso Unas medidas Pero cuando tú vas a un casting Que el casting es Cuando tú llegas a un lugar Te miran y te dicen Si tú sí estás bien o no apto Para entrar Y para que te ganes ese trabajo Por el que tú estás aplicando Cuando tú llegas a los casting De las pasarelas A ti te reciben con un metro en mano Y una de las cosas Es que te ven caminar Te ven al vestido de baño Miran tu cuerpo Y te miden Y tienes que tener unas medidas Máximo puedes tener ciertas medidas Para tú poder entrar Dentro de las personas Que van a escoger o no Entonces cuando tú empiezas a ver esto Digamos que ellos no te están diciendo Tienes que ser delgada Tienes que hacer esto No dejes de comer Jamás te están diciendo esto Pero inconscientemente Cuando tú eres un adolescente Cuando no tienes las cosas claras Cuando aún no sabes Y tú quieres ir detrás de estas metas Para ti simplemente es Tengo que lograr eso Tengo que lograr tener esas medidas Tengo que lograr tener ese cuerpo El mundo te empieza a vender Un ideal De cómo debe ser tu cuerpo Cómo debe ser tú Y un cuerpo perfecto Que realmente no existe Porque ninguno es perfecto Yo en el post que hice en Instagram Les contaba que Ninguno de nosotros es perfecto Pero Dios sí nos diseñó A cada uno de nosotros Perfecto Pero somos diferentes Y cuando tratamos de encontrar Esa perfección En un solo cuerpo En un solo ideal Y que todos seamos exactamente iguales Nos vamos a frustrar Porque no lo vamos a lograr Porque Dios nos creó Diferentes a cada uno de nosotros Todos somos distintos Unos más altos Otros más bajos Unos más gordos Unos más delgados Uno con la nariz así Otros con la nariz así Así La ceja así Así Cada detalle de nuestro cuerpo Sí es perfecto Creado por Dios Diseñado por Dios Dios creó Cada parte de nosotros La ceja Las pestañas El largo de nuestras pestañas Cada una de nuestras uñas Pero somos diferentes Aún mis hijas Que tengo dos hijas Gemelas Ellas son gemelas idénticas Y son diferentes Era el mismo ADN Un solo óvulo Que se multiplicó Y creó a dos personas Exactas Y son diferentes Porque Dios las creó Diferentes Cada medida de su cuerpo No es igual Hay una un poquito más alta Que la otra Una con la cara Un poco más delgada La otra la tiene más redonda Así que somos diferentes Cuando tú entras a esto Del modelaje A ti no te enseñan Y te dicen Cada uno de ustedes Es diferente Y cada belleza Nos va a servir No Hay un ideal Un prototipo Unas medidas Una estatura Todo Y no está mal ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros entramos en esto Y no tenemos las bases claras No tenemos No sabemos Que somos hijos de Dios Que Dios nos creó De una manera Que todos somos diferentes Y que eso nos hace especiales Y nos hace perfectos Empezamos a tener problemas Como me pasó a mí Aquí les estoy contando mi historia Y no quiero generalizar Para que de pronto Si alguien está viendo Entonces dice Pero yo soy modelo Y a mí me fue súper bien Nunca me pasó nada No estoy generalizando Estoy contando mi historia Como yo lo viví Y desde donde yo lo vi Empecé a tener estos problemas Además de esto En un ambiente Que como tal El trabajo Era una cosa Pero el trabajo Lleva un ambiente A su alrededor Las personas De las que está constituido Las personas Que acompañan esto Los eventos Al final de los trabajos Los eventos Al final de los desfiles Los eventos Al final de De cada trabajo Que se hacían Habían eventos Y nosotros necesitábamos Socializar en esos eventos Porque a ti el mundo Te vende y te dice Tú necesitas contactos Y tú necesitas Personas de influencia En el lugar donde tú estás Para poder alcanzar la meta Y llegar a donde tú quieres llegar Eso es lo que te dice el mundo Hoy en día Yo no creo en eso No creo en eso Porque yo creo Lo que dice Dios Sobre mí Y yo sé Que Dios dice No necesitas influencia No necesitas contactos No necesitas tener a nadie alrededor Para llegar al lugar Que yo te quiero llevar Porque si yo te quiero llevar A un lugar Yo soy La influencia mayor El dueño del mundo Del oro y la plata Y yo soy el que voy a abrir camino Aún en medio Donde no lo hay Sin necesidad De que tú hagas Absolutamente nada Ni busques eso En otras personas Porque es que Dios Es el único que nos puede llevar A ese lugar Y es nuestra mejor Y mayor influencia Y nuestro mejor contacto Hoy en día Lo veo así Hoy en día Lo creo Y lo entiendo Y lo vivo En ese momento no Entonces empieza Una rodarse de personas Y no cerrándose En su círculo social Porque necesitamos conocer Porque necesitamos Tener personas A nuestro alrededor Que nos ayuden a escalar En nuestra carrera En esa carrera Que yo tenía de modelaje Muchas de esas personas Hay personas buenas Hay personas malas Ustedes saben Que existe el bien Y existe el mal ¿Qué pasa? Yo me rodeé de personas buenas Otras no tan buenas Que me empezaron a influenciar Negativamente Y me empezaron a llevar Al lugar donde Dios No quería tenerme Entonces empecé Al final de los eventos A quedarme en los eventos Empecé a tomar bastante Empecé a rodearme De personas Que no eran La mejor influencia Para mí En mi caso Lo que vuelvo y digo Yo no tenía Los límites establecidos Y hay muchas cosas Que a mí aún me faltaban Por saber Por entender Por conocer Era una persona Muy inmadura Y a medida que estuve en esto Fui conociendo cosas Que no me llevaron a nada Bueno Empecé con depresiones Empecé a sentirme vacía Empecé a sentirme incompleta Empecé a sentir Que nada me satisfacía Y que yo no era capaz De lograr y alcanzar Las metas que me proponían Y lo que el mundo Me estaba pidiendo En ese momento Me sentía fea Sentía Me sentía gorda Sentía que no iba a alcanzar Entonces yo decía No, es que no Es que siempre hay una más bonita Que yo Siempre hay una mejor que yo Es que yo no puedo Es que tengo que tener esto Es que yo no tengo esto Es que yo estoy muy gorda Es que yo estoy muy bajita Es que Estoy muy delgada Es que O sea, eran un montón de cosas Que ustedes no se imaginan Un día pensaba una cosa Otro día pensaba otra Pero nunca sentía Que era suficiente Sentía que necesitaba más y más Y eso me hacía Sentirme deprimida Triste Y sentir que no servía Cuando uno empieza a ver La vida de los demás Empieza a tener un patrón Donde uno dice Quiero ser como esta persona Es que esta persona Es exitosa Es que en el modelaje esto En mi caso En el modelaje esto Esta niña logró esto Yo quiero esto Yo quiero esto Cuando tú empiezas a querer Solamente la vida De las otras personas Y se te olvida la vida Que tú estás viviendo Lo que Dios te ha dado a ti Empiezas a querer otra cosa Y empiezas a sentirte Insatisfecho Con lo que tú tienes Eso me empezó a pasar a mí Empecé a tratar de vivir Por la vida de otros Sino por la vida Que Dios me había dado En ese momento ¿Qué pasó? Con todo esto Que yo experimenté Sentí En ese momento Me sentía vacía Sentía que no tenía Nada completo Y como les conté antes Yo no conocía a Dios Hasta ese momento Realmente Sabía de Dios Lo buscaba Trataba de buscarlo Pero no había tenido Un encuentro cara a cara Con él Toda esta carrera De modelaje Cada vez crecía más Yo seguí creciendo 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 en el modelaje Y me estaba yendo muy bien Y llegó un momento En el que Mi esposo Hoy en día En ese momento Mi novio Él comenzó como amigo Y cuando yo estaba En todo esto Éramos amigos Y luego fuimos novios Y cuando éramos novios Él me dijo ¿Por qué no regresas A tu carrera De diseño de modas? Entonces yo le dije Yo seguía con lenguas modernas ¿No? Siete semestres De lenguas modernas Ya lo iba a terminar Y yo le dije No, porque es que Si yo vuelvo a diseño de modas Eso no me va a servir Para nada en la vida ¿Yo qué voy a hacer? Me voy a poner a coser Yo no No, a mí me toca Seguir en el modelaje Es lo que me gusta Lo que sé hacer Para lo que soy buena Y es lo que voy a seguir siendo Quería alcanzar Un contrato bueno En muchas cosas En ese momento De presentación O De muchas cosas Que yo tenía en mi mente En ese instante Entonces mi esposo Mi novio En ese tiempo Me dijo Regresa a hacer Lo que estabas haciendo Deja esta carrera ¿Tú qué quieres hacer Con esta carrera? ¿Quieres vivir de eso? ¿Trabajar en eso? ¿Te apasiona? Yo le dije No, no me apasiona No tengo ni idea Ni siquiera ¿Qué es lo que voy a hacer Con esa carrera? Imagínense En lo que yo estaba Entonces Dejé esa carrera Tomé la decisión Y me dijo Déjala Si la estás llegando Simplemente por tener un título Ese título Lo vas a colgar en la pared Y no te va a servir de nada En todo ese proceso Cuando él me empezó a hablar de esto Yo ya estaba camino Conociendo a Dios Estaba conociendo a Dios Cuando empecé a conocer a Dios Me di cuenta Que En ese tiempo Mi carrera No me estaba aportando Absolutamente nada Como persona Si estaba creciendo En una carrera Ante el mundo Si estaba ganando más dinero Si tenía una pequeña estabilidad Y estaba siendo buena en algo Pero realmente No me estaba aportando Nada bueno Para mí Y no No era lo que Dios Tenía diseñado para mí Ni planeado para mí En ese momento Dios Cuando ya lo conocí Cuando me di cuenta Y tuve un encuentro cercano con él Dios me dijo Deja eso Eso no es para ti Ni te conviene Tomé la decisión De dejarlo 100% De un día para otro Y dije Hasta aquí No más Me salí de las agencias Con las que tenía contrato Cancelé todo Ya me llamaban Y decía que no Inclusive cambié El número de celular Y dije No más Porque sentí de parte de Dios Que Dios me dijo No, no es que no es como Que tomo un trabajo Dejo algunos Los que no me convienen O voy a los trabajos Y dejo ir a los eventos No Dios me dijo Se acaba Y en ese momento Que él me dijo Se acaba Tomé la decisión Y lo terminé por completo Aparte de haberlo terminado Por completo Retomé Diseño de modas Porque mi esposo me dijo Eso es lo que te apasiona Es lo que tú eres Regresa Regresé a terminar Diseño de modas Y terminé diseño de modas Cuando terminé diseño de modas Empecé mi emprendimiento Que algunos de ustedes conocen Que es Mellow for Pets Ropa y productos Para mascotas Porque era mi pasión Porque amo a los animales Porque desde chiquita Desde que yo nací Tengo un amor por ellos Increíble Porque me apasionan Y adicional a eso Amaba la moda Y me encantaba El diseño de modas Uní estas dos grandes pasiones Y ya ustedes conocen la historia Si no hay un video sobre eso Uní estas dos grandes pasiones Y convertí eso en una marca Al comienzo no era nada Era un emprendimiento Yo misma cosía Cortaba Empecé a ponerle ropa A mi perrito Y también Una vez más Después de que la gente Me dijo El diseño no te sirve para nada Vas a coser Va Eso no sirve Y muchas veces Tuve miedo Y renuncié a mis sueños Acá ya me estaban diciendo Uy Estás haciendo ropa para perro Eso no te sirve para nada Los perros no se visten Siempre van a haber personas En tu vida Que te van a decir Lo que tú Estás Tus sueños Y lo que tú estás haciendo No te sirven para nada Con eso no vas a alcanzar nada No vas a ser nadie en la vida Si tú no eres un médico Si tú no eres un abogado Si tú no eres esto Si tú no eres el otro No te va a servir para nada En la vida Ese sueño tuyo no sirve Pero Dios nos diseñó De tal manera Que cuando nosotros Tenemos un talento Cuando nosotros Tenemos una pasión Por algo Así sea Hacer muñequitos De plastilina Como me decía mi mamá Cuando chiquita Así sea hacer muñequitos De plastilina Vas a ser el mejor en eso Porque como Dios Te dio ese don Tú lo vas a poder hacer Y haciendo muñequitos De plastilina Te vas a convertir En una persona Mejor dicho En la mejor del mundo Haciendo muñequitos De plastilina Y eso fue lo que yo Hice en ese momento Dije no importa La gente me dice Y el mundo me dice No funciona Igual Ante el mundo Nada funciona Porque es que El mundo tiene un patrón Tiene que ser esto No puedes salirte de acá No, no, no Es que Dios Dios te creó Y te diseñó De una manera diferente Y eso es lo que tú Vas a hacer Cuando Dios te llama A hacer algo Te lo llama hacer De una manera espectacular En excelencia De una manera excelente Yo lo empecé a hacer Empecé a hacerlo Y en ese momento Me dediqué solamente A mi emprendimiento Que hoy en día Todavía lo hago Desde ese entonces Llevo varios años Pude dedicarme a mi emprendimiento He necesitado trabajo En ese momento Clientes que Yo sé que Melo Forbets Ha sido de bendición Para ellos He conocido personas increíbles Y Melo Forbets A través de esto En el camino Dios me llevó A ser influenciadora Lo que hoy en día Soy también Youtuber e influencer Que antes nunca lo pensé No lo planeé Fue casualidad Como nosotros lo decimos Una Diosidencia Fue algo que Dios planeó De una manera estratégica Que a través de mi emprendimiento Y todo esto Pues terminé aquí Donde estoy Hablándoles a ustedes Nunca lo planeé Nunca lo quise Simplemente sucedió Porque así Dios lo quiso Dios me preparó Con el modelaje Me preparó Sabiendo manejar las cámaras Y hablarles a ustedes Sé posar Sé vocalizar Obviamente me confundo Me equivoco Muchas veces Pero esto fue lo que Dios preparó Para que yo hoy en día Pudiera estar hablándoles a ustedes Pudiera estar dándoles Este mensaje Que les estoy dando Con todo esto Los que de pronto Conocen un poco más mi historia Finalmente me casé Tengo dos hijas Tengo gemelas idénticas Sigo con mi emprendimiento Todo esto es lo que yo hago El modelaje Quedó atrás Totalmente Nunca más regrese a él Conozco y tengo amigas Que aún lo siguen Lo siguen haciendo Y lo hacen bien De hecho Hay una modelo cristiana Que yo admiro muchísimo Que es amiga mía Se llama Vanessa Vanessa Con negra Vane Vane Desde chiquita En el mundo En el mundo Y uno va viendo Lo que el mundo hace Cuando yo hablo del mundo Es de la gente Del mundo entero De las personas De lo que hoy en día Se ve Ustedes quieren hacer Lo mismo que esas personas Uno ve y uno tiene Personas que uno admira Personas en las que uno Se quiere convertir Ideales Uno ve Y hay personas Donde dicen Yo quisiera ser como ella Tener ese mismo corte Quiero ser así Asa Asa Yo les digo algo Dios las creó Diferentes a todos Todos somos diferentes Vuelvo y digo Cada persona Es diferente Dios te creó a ti Hermosa Preciosa Eres espectacular Te hablo a ti como mujer Te hablo a ti como hombre Niña Niño Hombres Mujeres A todos Dios nos creó distintos Pero nos creó perfectos Porque su creación Es perfecta Que tú te quieras Mantener sana Que tú quieras Hacer ejercicio Que tú te quieras Ver linda Perfecto Estoy totalmente de acuerdo Con eso Y de hecho lo apoyo Siento que nosotras Como mujeres Debemos sentirnos Vernos y sentirnos lindas Por nosotros mismas Y para nosotros mismas A mí me gusta arreglarme A mí me gusta vestirme bien A mí me gusta ponerme linda Para mí Ahora que estoy casada Para mi esposo Me gusta verme bien No se trata de que Tenemos que ser feas De que entonces Como no Como Dios me creó así Entonces me quedo gorda Y entonces despelucada No, no, no Dios te creó así Pero Dios también creó El cepillo Dios también creó Para depilarnos Las cejas Está bien Todo esto está bien Que tú te vuelvas linda Porque así tú quieres verte Porque así te sientes bien Porque tienes amor propio Amor por los demás Y estás casada por tu esposo Pero no Porque hay un ideal Que te está mostrando Y te está diciendo De esta manera Tú tienes que ser Y si tú no alcanzas Esta perfección No eres aceptada En la sociedad Y si tú no alcanzas Esta perfección Y este ideal de mujer No eres una linda mujer No eres buena No eres quien pertenece Al mundo Y a la sociedad Eso no es así Lo único que te puede decir Decir Si está bien o no está bien Es Dios Que el mundo no te diga Cómo te tienes que ver Y hoy te digo esto Yo lo viví Lo experimenté Tuve momentos difíciles Y si hay un momento Donde tú tienes que decir Algo no Está bien Toma la decisión Y dile no Lo importante Es lo que Dios Ha puesto en tu corazón Como Dios te creó Dios te creó Con talentos Con cosas espectaculares Para que tú hagas Y todos Todos somos buenos en algo Y todos podemos ser Excelentes en algo Cuando Dios nos crea Con esos talentos Es para que los desarrollemos Y seamos excelentes En lo que Dios nos llamó Y nos mandó a hacer Cuídate porque te amas Ponte linda Porque vale la pena Somos mujeres Cuando nos sentimos Con la Como que estamos así Que no queremos mucho Arregla Te ponte linda Yo las motivo Y de verdad Hoy en día Quiero que todas Se vean espectaculares Que se peinen Que se arreglen Que se vistan lindo Vale la pena Dios nos creó Como una Dios nos hizo mujeres Mujer es una creación Perfecta Delicada Y preciosa Si Dios nos tiene en su mano Y así como somos Especiales para Él Yo quiero que ustedes De verdad lo hagan Para el mundo entero A mí me encanta hacerlo A mí me encanta arreglarme Es lo que yo les muestro A mis hijas Quiero que se vean lindas Preciosas Pero que el mundo No te diga Que tienes que hacer Cuando tú estás En una situación En un mundo En un ambiente Donde tú sientes Que no te está aportando Para ti Que están habiendo Cosas negativas Que te están llevando A donde tú no quieres ir Donde no sientes paz Y sientes que no está bien Corta con eso Si tienes amistades Que no te convienen Amistades que te están llevando A hacer cosas Para lograr algo Que te están llevando A hacer cosas Donde tú no te sientes bien Donde tú no te sientes tranquila Donde tú sientes que están Y respetando algo De lo que tú eres No sigas en eso No necesitas mostrar de más No necesitas exhibirte Tu cuerpo No es el que va a lograr Que tú llegues a algún lado Es lo que tú eres Sí, una mujer linda Físicamente Físicamente Pero también lo que hay aquí adentro Lo que hay en tu corazón La persona que tú eres En lo que te has convertido Lo que hay aquí Lo que hay aquí El físico nos acompaña Recuerden que el físico Es algo Dios nos da esto Para estar en este mundo Esto es temporal Esto se pone feo Esto se envejece Esto se acaba Hay que mantenerlo lindo Sí Hay que cuidarlo Sí Hay que hacer ejercicio Sí Hay que comer sano Sí Pero ojo Cuando pensando solamente en esto Y en esta En lo que nosotros tenemos Es lo primero Ahí es cuando está mal Si lo tenemos de primera Bajémoslo Al nivel que debe estar Porque lo primero No es lo físico Ni cómo nos veamos físicamente Ni tu cuerpo Entonces si tienes que exhibir de más Ahí no es el lugar No tienes que exhibir de más No tienes que mostrar de más No tienes que ser perfecta No tienes que ser 90, 60, 90 No Tienes que estar sana Sentirte Y verte linda Y tienes que saber Que la sanidad Y la belleza Viene del corazón Yo les muestro a ustedes Fotos de antes y después mías Y yo puedo ver fotos Donde antes seguramente Estaba bien físicamente Pero tenía el corazón podrido Tenía el corazón dolido Tenía el corazón roto Estaba llena de amargura De veneno en mi corazón Estaba triste Estaba deprimida Tenía problemas alimenticios Donde no me sentía completa Y hoy en día puedo ver una foto de ahora Con un poco más de peso O un poco menos Diferente Hoy en día Me cuido Pero no me preocupo Porque esto sea lo primero No se los había contado Porque no lo había visto necesario Pero hoy en día Sentí que Dios lo puso en mi corazón Y me dijo Es hora de que lo cuentes Y es bueno que la gente sepa Estuve en esto Lo soñé toda mi vida Llegué a un momento Donde estaba Llegando a la cima Tuve que decirle que no Porque no me aportaba Nada bueno en mí No me estaba llevando A ningún lugar Cuando tomé la decisión De decirle que no Realmente vinieron las bendiciones Vino mi matrimonio Vinieron mis hijas Mi emprendimiento Y hoy me siento más linda Que nunca Me siento más linda Que antes Esto es para ustedes Y nos vemos en un próximo video